La siguiente ponente, Marta Sanz Pastor, es escritora, lo que nos tiene que contar, habla alto y claro suelo hablarlo desde diferentes, desde muy diferentes entornos, seguro que muchas de vosotras habéis leído mucho, algo de su extensa producción literaria, también habéis podido seguirle a través de los medios de comunicación en los que colabora, quiere decir que siempre es una delicia, no solamente los que, sino también los comos, que en arte dicen que son prácticamente inseparables. Va a ser una gran oportunidad conocer a las monstruas y a las centauras que nos presenta, ese es el título de su último trabajo, que ella nos decía que con él regresa al género autobiográfico, primero con clavícula, perdón, y después llegó Monstruas y Centauras, porque seguirle también la pista de los diferentes géneros por los que transita también es un reto. Le hemos pedido que a través de esta obra nos ayude a seguir avanzando en este camino de cómo construir las alianzas para la transformación. Bueno, lo dicho, 45 minutos, después también será vuestro, de vosotras iré ya en tiempo, y ahora os dejo con Marcas a los que les queréis. Bueno, buenos días a todas, a los pocos todos que haya, a alguna hora por ahí. En primer lugar, os quiero agradecer muchísimo vuestra presencia aquí esta mañana, agradecer muchísimo a título personal a Inchane, perdonadme, me he tenido que apuntar porque se me cruzan los nombres, me habéis puesto dos nombres muy difíciles para mí, y simultáneamente, y nada, lo dicho, agradeceros muchísimo esta oportunidad de compartir con vosotros lo que es una trayectoria, lo que es una experiencia de vida que yo creo que podríamos llamarlo un poco mi empoderamiento como mujer que escribe. Yo de lo que os voy a hablar este ratito, lo que voy a intentar compartir es un poco cómo yo me construyo como mujer que escribe, me construyo como escritora hasta el momento presente, desde un punto de partida que seguramente era muy ingenuo y muy ignorante, y que al final toda esa ignorancia y todo ese crecimiento y ese aprendizaje a lo largo de los tiempos y los espacios en sinergia con las cosas que van pasando en el mundo en el que vivimos, pues confluye en un punto como es Monstruos 30 horas, que es básicamente el texto en torno al que está girando todo lo que yo os pueda decir desde este primer momento. Lo primero que quiero comentar es que, no sé si os dais cuenta, pero yo soy una niña de la transición. Ya no soy una niña, pero soy una niña de la transición. Y eso significa cosas buenas y significa cosas malas o ambíguas o que nos han mantenido en un estado de vivir como dentro de un espejismo durante mucho tiempo. ¿A qué me refiero? Bueno, pues yo me refiero a que cuando yo iba al colegio, yo siempre estudié en colegios públicos, tanto cuando vivía en el país valenciano como cuando ya me trasladé con mis padres definitivamente a Madrid, en los colegios públicos yo empecé a ser una víctima de lo que cuento en la lección de anatomía, que fue realmente mi primer texto autobiográfico. Empecé a ser víctima de lo que yo llamo allí la pedagogía moderna. ¿En qué consistía la pedagogía moderna? Bueno, yo venía de una escuela nacional católica, franquista, que el día que se murió Franco y luego nombraron enseguida al rey Juan Carlos, con mucho orgullo y mucha satisfacción, el jefe mandatario sumo del estado, o como se llame, pues nos hicieron hacer en el colegio una redacción de Loa a Franco, una redacción de Loa al rey y nos hicieron pegar dos fotos con esa cola maravillosa tan lisérgica con la que nos cogíamos esos pedos monumentales cuando éramos pequeñas, o nos poníamos capas en las manos que luego nos quitábamos asquerosamente como si fuera la piel de los reptiles. Entonces pasamos de ese esquema de educación, eso, nacional católica, rígida, filas rectas, ser regada, niños a un lado, niñas al otro, aprenderse la lección y competir con las compañeras pegadas en la pared para adelantar y a ver quién era la primera de la clase cada año, o sea, muy competitivo, muy delator. Yo recuerdo que a mí me gustaba poner cruces a mis compañeras que hablaban, lo que más me gustaba de mí es que me dejaran cuidando la clase, ¿no? Para decir, Marta, cuida la clase, porque yo era una niña muy estudiosa y muy repelente y sucuba al máximo, es decir, era resiliente, pero vamos, resiliente de lo malo. Con esto os quiero decir que eso de Be Water, my friend, que dicen de Bruce Lee, yo eso me lo cuestiono mucho. Be Water en función de qué, hay que tener mucho cuidado con la resiliencia. Pero yo era una niña muy resiliente, para sobrevivir a la educación nacional católica franquista y entonces me convertí en delatora, ponía cruces, decía, Pepita, cállate que te vas a enterar y estas cosas. Abusaba de mis privilegios. Y de repente me encontré con que llegó la pedagogía moderna y pues me encontré que en las clases que dejaron de llamarse de trabajos manuales para empezar a llamarse de pre-tecnología, lo cual era bastante, yo no sabía qué clase era aquella, cuando me llegó el programa el primer año de clase de pre-tecnología, yo no sabía, les decía a mis padres, ¿y aquí qué pasará? Mis padres tampoco tenían ni idea de que eran trabajos manuales. Bueno, pues en las clases de pre-tecnología, lo he entendido cuando he sido mayor, a los niños les hacían coser pequeños neceseres con botoncitos, con cremalleras que naturalmente les traían preparados sus madres desde la casa y a las niñas nos hacían arreglar grifos y esto era un problema porque mi padre no sabía arreglar grifos y entonces claro, las niñas solíamos tener unas notas muchísimo más bajas en pre-tecnología que los niños amparados por sus malas. Yo viví esa educación, viví ese cambio y experimenté de algún modo la fantasía cuando ya fui adulta, más o menos adulta, de que en realidad en términos de lo que era igualdad hombre-mujer, yo tenía muy poco por lo que luchar. Yo de verdad vivía, como dirían los argentinos y las argentinas, en una nube de pelos. O sea, yo pensaba que yo me iba a tener que manifestar en las calles por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, por la igualdad salarial, pero no desde el punto de vista de género, por cosas que afectaban a la diferencia de raza, a la brecha norte-sur, a todo este tipo de cosas, pero no pensé que yo me tuviera que estar a la altura del año 2018, que es como empieza monstruos y centauras, que tuviera que salir a la calle para reivindicar unos derechos que de verdad que yo creía que ya teníamos conquistados, que tenía conquistada la generación de mi madre, la de las mujeres nacidas en la década de los 40, que se manifestaron por poder gestionar libremente su propio cuerpo, que empezaron a crear centros de planificación familiar, la píldora, el aborto, para mí fue muy exótico todo. Y tuve que incorporarme de verdad en el mundo del trabajo, tuve que publicar mi tercer libro, que se titula Los mejores tiempos, para darme cuenta de que yo no estaba en condiciones de igualdad, pero ni de broma, ni de broma. Y de que en un mundo supuestamente más exquisito, supuestamente más sensible, supuestamente más ético, que es el mundo de la cultura, pues en realidad se establecían las mismas relaciones de poder y las mismas jerarquizaciones violentas que convertían mis diferencias como mujer en desventajas. Y esto lo descubrí cuando yo escribí un libro en el que utilicé como voz narrativa la voz de un hombre. Yo había escrito dos libros, el primero se llamaba El frío, que era un libro que partía de una experiencia autobiográfica en el que yo me intentaba reconstruir de lo que luego he llamado en clavícula Un amor de mierda. Yo utilicé la literatura para intentar salvarme de un amor de mierda. Esto también es significativo, pero luego si queréis lo comentamos. Y luego escribí otro libro que se llamaba Lenguas muertas, donde hablaba de algo que también nos incumbe mucho ahora a todas nosotras, que es ese reverso oscuro de los cuidados. Los cuidados tienen un aspecto muy generoso, tienen un aspecto muy social, tienen un aspecto muy relacionado con la sororidad, pero al mismo tiempo es una trampa, por supuesto, porque los cuidados tienen rostro femenino por sistema. Yo hablaba de ese rostro femenino por sistema de los cuidados y hablaba de que hay veces que cuando ejercemos los cuidados chantajeamos emocionalmente cuando somos cuidados, exigimos demasiado. Podemos incluso destrozar la vida a los cuidadores y a las cuidadoras que generosamente asumen la posición de cuidar. Al mismo tiempo, desde tu superioridad como cuidador o como cuidadora, también puedes a veces ejercer el mal. Entonces, yo en ese libro hablaba de esas cosas, pero con esos libros yo creo que nadie se metió conmigo o me pusieron en buena posición porque hablaba con una voz de mujer de cosas de mujeres. Yo estaba ocupando mi parcelita, estaba hablando de lo que nos corresponde hablar a las mujeres. En el tercer libro se produjo una intromisión por mi parte. Se produjo la intromisión de intentar hacer un poco lo que de toda la vida han hecho los escritores varones, que es hablar intentando representar las polifonías del mundo. Hablar desde la voz de un niño, desde la voz de una madre, desde la voz de... O sea, que a través de tu voz narrativa, siendo mujer, tú tengas la capacidad como para reproducir las visiones, las psicologías, las voces de personajes que no son mujeres. Y ahí es donde yo me choqué de bruces con la cruda realidad. Porque ahí es cuando un crítico cuyo nombre no voy a citar, porque además el hombre ya está muerto y hace mucho tiempo, dijo, ¿cómo se nota que esta escritora es mujer y no sabe? Porque a quién se le ocurre, mi voz estaba contada, ya os digo, desde la primera persona de un niño, ¿cómo se le ocurre plantear una escena en la que un niño reproduce una escena de maquillaje de su madre? Fijaros que por una parte, ese señor me estaba diciendo que yo era una inepta, porque no sabía hacer mi trabajo, porque no sabía desempeñar mi oficio, que en el caso de quienes escribimos muchas veces, ya os digo, implica perderte en la piel de los demás. Pero es que además estaba partiendo de un prejuicio muchísimo más perverso. Y es que un niño, o un niño normal, al menos, nunca se entretendría mirando a su madre pintarse las pestañas. Era como raro, era insano. Eso no se podía hacer. Entonces, ahí yo me di cuenta, y ya os lo digo, me di cuenta muy tarde de que yo no estaba jugando desde una posición de igualdad de oportunidades. Porque yo como mujer podía hablar de cositas de mujeres, y que conste que utilizo el diminutivo con toda la ironía del mundo. Pero yo no podía intentar tocar con mi cucharilla literaria el canon de la gran literatura universal. Lo que en literatura se entiende por universal, igual que lo que en medicina se entiende por universal, igual que lo que en derecho se entiende por universal, igual que lo que en educación se entiende por universal, es lo masculino. Lo femenino es lo pequeñito marcado. Las nimiedades, las pequeñeces, las cosas de chicas. Entonces, en mi empoderamiento como escritora, yo he tenido que hacer un doble esfuerzo. Es el que tenemos que hacer casi todas las mujeres en todos los ámbitos en los que nos toca trabajar en la vida. He tenido que hacer el doble esfuerzo de, por una parte, escribir libros donde demostrara que tenía las habilidades, la inteligencia y el estilo suficiente para impostar las polifonías del mundo, y escribir novelas corales, donde se hablara de todo tipo de seres humanos, y al mismo tiempo, escribir un tipo de novela autobiográfica, representada por textos como Clavícula, como La lección de anatomía, o como Monstruos y centauras, donde, a través de una voz en primera persona, yo lo que intento es iluminar el espacio de lo que tradicionalmente se ha dicho que es obsceno. Y os aclaro que cuando hablo de lo obsceno, no hablo de lo pornográfico, sino hablo, en el sentido etimológico del término, de lo que ha quedado canónicamente fuera de escena. Lo que quedaba fuera de escena porque no era importante. ¿Por qué ahora hay una eclosión de libros autobiográficos escritos por mujeres? Por eso, porque a las mujeres se nos reservó el espacio de la obscenidad, lo doméstico, lo chiquitito, los espacios no nombrados de la casa, la relación con el cuerpo, que también es muy importante. Las mujeres siempre hemos sido cuerpo, o bien un cuerpo hipersexualizado, que tenía que ser a la fuerza atractivo, esa era nuestra razón de ser. Y ese es seguramente el misterio por el cual yo a lo largo de toda mi vida quise ser dos cosas. Primero, musa. A las mujeres nos han educado para ser musas. Y en segundo lugar, quise ser un tipo de musa muy particular, que era mujer fatal. Pero no me dio ni la maldad extrema, ni tampoco el largo de la pierna. No, en ningún sentido, yo mujer fatal. Y es una cosa que me tiene bastante fastidiada. Entonces, las mujeres como cuerpo, hemos sido cuerpo hipersexualizado, cuerpo de la seducción, cuerpo que arrastra al hombre bueno a la perdición. Os recomiendo que empecéis por Eva, sigáis por Manon Lescaut, leáis las sonatas de Bayin Klan, o penséis en algunos personajes femeninos de autores de la nueva narrativa. O bien éramos lo contrario, que es el cuerpo maternalizado a la fuerza. Es decir, a las mujeres en los modelos de representación del arte, siempre se nos reduce a un estereotipo que nos simplifica, que no nos permite desarrollarnos o reconocernos en figuras femeninas complejas, psicológicamente complejas. En la historia de la literatura, normalmente, hemos sido siempre la santa o la puta. Y entre medias de la santa o la puta, hay un espacio de dificultad, ¿no? Entonces, yo todas estas cosas las he ido aprendiendo, las he ido reflexionando con el tiempo. Pero yo os aseguro que cuando yo empecé a escribir, partí de una conciencia de igualdad, de un espejismo de igualdad, que a mí luego me ha hecho sentirme muy culpable. Y que, de hecho, ha sido el motor de muchas novelas y de muchos textos que yo he escrito. Antes de hablaros de esa culpabilidad, me gustaría comentaros algo que tiene que ver con cómo nos estamos repensando en este momento las mujeres y cómo estamos cambiando en gran medida los significados de la lengua convencional. Yo recuerdo hace muchos años, cuando aún no me estaba repensando, sino que sencillamente vivía las cosas que me iban pasando y me iban dejando costra en el cuerpo y en la conciencia también. Recuerdo que yo trabajaba en una universidad privada y recuerdo que esta universidad estaba en las afueras de Madrid, en un sitio que se llama Hoyo de Manzanares, en un lugar no tan bonito como este, pero bueno, también ciertamente muy cólico y con arrucitas y con todas estas cosas que a veces hay en las universidades privadas. Y a la salida de la universidad, un compañero mío me invitó, bueno, me invitó, me ofreció su coche para llevarme hasta Madrid. Y yo le dije, pues qué bien, estupendo, claro. Maravilloso. Yo no os voy a relatar lo que pasó en ese coche. Solamente os puedo resumir que yo me sentí incómoda, muy incómoda y viví una experiencia a la que no le supe poner nombre. No tenía nombre para ponerle a esa experiencia que viví. ¿Y qué es lo que pasó? Que como no tenía nombre para ponerle a esa ambigua experiencia de violencia, ahora he pasado a la policía, os habéis dado cuenta, ¿no? Ambigua experiencia de violencia, me ha salido ahí una especie de jambo o algo parecido. Como no sabía ponerle nombre, lo que hice fue escribir un cuento. Muchas veces cuando escribimos, y esto creo que nos pasa tanto a los hombres como a las mujeres, pero a las mujeres que no somos dueñas de las palabras, más todavía. Como no sabía ponerle nombre, escribí un texto. Un texto lleno de sugerencias, lleno de miedos, que seguramente era una especie de constatación de la fragilidad. Pero si a mí me hubiera pasado eso, ahora, yo no habría escrito un texto literario respecto a las cosas que no sé. Yo no habría escrito un texto literario como hago en clavícula para ponerle nombre a un dolor que para mí es un misterio. Yo creo que la literatura, insisto, es muchas veces eso, buscar el nombre de lo que no conoces, de lo que te produce inquietud. Yo lo que habría hecho en este momento seguramente sería poner una denuncia. Seguramente. Entonces, han cambiado las palabras, ha cambiado el significado de las palabras. Laura Preisas lo cuenta bastante, bueno, muy bien, como hace ella siempre. Lo que antes no era abuso, ahora sí lo es. Antes teníamos absolutamente naturalizadas, absolutamente interiorizadas, formando parte de nuestro imaginario erótico como mujeres, escenas que si las pensamos ahora son tremendamente violentas y nos generan contradicciones enormes y nos generan dolor. Nosotras nos hemos educado, por ejemplo, digo nosotras, cuando digo nosotras digo así, mujeres en torno a los 50, como yo. Incluso un poco más jóvenes también, incluso un poco más mayores. Incluso no sé si las que ahora veo por ahí más jóvenes también todavía acarreáis esa deuda, arrastráis, perdón, esa deuda cultural. Nosotras nos hemos criado, por ejemplo, con el mito del rapto de las sabinas. Nosotras nos hemos creado con el mito de siete novias para siete hermanos. Nosotras nos hemos creado con el imaginario erótico de que ser secuestrada, ser perseguida, ser vigilada, ser atada y ser rescatada era eróticamente deseable. Por eso, como nuestra cultura viene de ahí, nuestras representaciones vienen de ahí, yo me paso la vida escribiendo textos literarios, haciendo un ejercicio de deconstrucción del imaginario. De deconstrucción del imaginario que, de algún modo, tenemos todas instaladas en el intestino como un parásito. Como un parásito. Y que nos hace, a veces, desear cosas terribles. Yo creo que la primera reflexión que nos tenemos que hacer como mujeres es saber por qué, o intentar reflexionar por qué deseamos las cosas que deseamos. Porque las cosas que deseamos, muchísimas veces, responden a una expectativa masculina. Y a partir de ahí, chicas, chicos, respeto. O sea, respeto en el sentido de que yo no me voy a poner a juzgar la conducta erótica ni los deseos de ninguna mujer. Yo no voy a culpar a ninguna mujer por las cosas que desea. Pero lo que sí que voy a intentar es invitar a la reflexión. Pero culpar a nadie. A mí eso me parece que nos haría un flaco favor a casi todas y también a casi todos. Enlazo esto de no culpar a nadie con lo de la culpabilización por haber entendido tarde que mis diferencias eran desventajas en el espacio público y en el espacio privado. Cuando yo era niña y me estaba desasnando gracias a la nueva educación de la transición respecto a mi posición en el mundo, mi modelo, mi modelo para ser algo en la vida, para ser alguien en la vida, era mi padre. Muchas mujeres, muchas mujeres que queríamos estudiar, muchas mujeres que queríamos tener presencia en el espacio público y que pensábamos que la igualdad ya se daba por supuesta, teníamos como modelos a las figuras paternas, a las figuras paternas universitarias, a los dueños de las palabras, a los que, como dice el huevo jampi-dampi en Alicia a través del espejo, cuando Alicia le pregunta qué significa la palabra impenetrabilidad, y él le dice, eres una niña muy tonta, Alicia. No importa lo que las palabras signifiquen, lo importante es saber quién es el que manda, eso es todo. Bueno, pues las niñas de la transición nos formamos acríticamente en un modelo de representatividad pública que tenía que ver con el papel de nuestros padres. Nuestras madres estaban en casa para cuidar, y nuestras madres, rizando el rizo ya de todos los rizos, a veces nos producían vergüenza. Y nuestras madres, a veces, incluso nos producían irritación. En el sentido de que a veces tú y yo es una mujer que estaba en la casa de muy mal humor, o muy triste, o muy deprimida, o contrariada, o haciendo cosas... Yo solamente con el paso de los años he entendido la contrariedad de mi madre. Porque mi madre estaba contrariada, naturalmente que estaba contrariada. Había renunciado a toda su vida por casarse y por tener una hija a la que cuidar. Y se había dado cuenta de que había dejado su carrera, su profesión, sus estudios, y eso cuando yo me hice mayor se le clavó en el corazón como un puñal. Como mi madre, muchas mujeres. Y además, muchas mujeres no valoradas, pero no valoradas ni siquiera por sus propias hijas. Hasta que no te vas haciendo mayor y empiezas a resignificar muchas, muchas cosas. O sea, no solamente ya palabras, sentimientos, emociones, actitudes. Empiezas a ser empática con esas cosas que antes no entendías. Ahora hay un libro que yo recomiendo mucho, que es de una escritora muy joven, que se llama María Sánchez, que el libro se titula Tierra de Mujeres, donde ella coloca el foco sobre las mujeres del medio rural. El trabajo invisibilizado de las mujeres del medio rural. Esas mujeres que trabajan dentro, fuera de la casa y que durante mucho tiempo no han sido nada, ni nada ni nadie. Nadie, invisibles completamente. Entonces, María en ese ejercicio, que lleva a cabo muy brillantemente con un texto que sabe mezclar muy bien lo lírico con lo documental, que eso es muy, ya os digo, muy emocionante, pues recupera hasta los nombres de los cuartos de las casas que parecían que no eran importantes. Frente al despacho de papá, frente a la biblioteca, el cuartillo, la despensa, la habitación con el brasero o con el chiscón. Y María habla de una cosa muy importante, y es que claro, no tenemos que consentir que no solamente nos roben las palabras, que nos las llevan robando hace mucho tiempo, sino que olvidemos los nombres. Cuando olvidas los nombres de las cosas, dejas de tener amor por esas cosas, no importa que se pierdan. Entonces, es muy importante no olvidar los nombres. Eso ha llevado al término de nuestros nombres propios, cuando nombramos a un humano, o un animal, es porque le tenemos cariño. Hay que tener muy claros los nombres de las cosas. Y respecto al hurto, al hurto de las palabras, yo en este sentido quiero ser bastante franca con todas vosotras y con todos vosotros. Para mí, pues expresiones como feminismo liberal, para mí son un oxímono, son una imposibilidad. Rompen con mis genealogías. Rompen con una idea del feminismo que yo creo que es la que puede abrir un campo maravilloso de transformaciones en el mundo en el que estamos viviendo. Porque para mí, para que el feminismo no termine convirtiéndose en el eslogan de un bolso, que es algo que me aterra, hay que relacionar la brecha de género con la brecha de clase, y con la brecha de raza, y con la brecha norte-sud, y con la brecha de diferencias de niveles culturales. Esa será la manera de que verdaderamente el feminismo nos ayude incluso a repensar y a darle otra acepción a palabras como poder. Yo no soy feminista para impostar los mismos roles sociales que he aprendido de una sociedad heteropatriarcal. Yo no soy feminista para ser Ana Patricia Botín. Yo no soy feminista para ser Ángela Merkel. Yo soy feminista porque creo que este mundo está sistémicamente podrido, que está económicamente podrido, y que tenemos una oportunidad de oro para pensar el mundo en una clave que no sea vericista, que no sea competitiva, que no esté marcada por las relaciones de poder. Creo que ahí es donde importa y mucho el pensamiento de las mujeres. Y yo en este sentido me siento bastante empática con todas las autoras de la llamada línea ecofeminista. Esas mujeres que son capaces de repensar la economía, la antropología, los vínculos familiares, la sostenibilidad, la no depredación del planeta, todas esas cosas de una manera coherente y compacta que de verdad sí que puede ser transformadora y transformadora, en mi opinión, a muy largo plazo. Entonces, cuando yo escribí Monstruos y Centauras, lo hice porque por una parte empecé a reflexionar sobre todo lo que había sido mi trabajo como escritora, empecé a reflexionar sobre las voces, empecé a reflexionar sobre por qué yo había escrito autobiografías, empecé a reflexionar por qué las críticas que se me habían hecho habían sido sobre todo por los libros no autobiográficos, empecé a reflexionar sobre el canon, empecé a reflexionar sobre el hecho de que la calidad literaria no es algo que se adquiera por esforas. Entonces, veréis que ahora hay grandes escritores que dicen el feminismo mata la literatura. Lo importante en la literatura no es el feminismo, es la calidad. Pero ¿quién decide la calidad? ¿De dónde viene el canon? ¿En qué historia nos hemos formado? ¿Quiénes han sido los dueños de las palabras? Hay un hermosísimo poema de Adrián Rich, que yo creo que es con el que abro Daniel Astor y la Caja Negra, que soy incapaz de parafrasear porque yo he sido incapaz toda mi vida de aprender un poema de memoria, lo confieso, pero dice algo así como te hablo con el lenguaje del opresor, te hablo con las palabras del opresor, pero ojo, las necesito para hablarte. Son nuestro lenguaje. Nosotras no podemos renunciar a una formación que tiene que ver con el hecho de haber leído a Pío Baroja o haber leído a Benito Pérez Galdós o haber leído a Nabokov o haber leído a, qué sé yo, al Marqués de Sade. Eso forma parte de nosotras. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es un ejercicio de lectura crítica, no censurar, no prohibir leer críticamente y al mismo tiempo intentar iluminar esas otras voces que han sido sistemáticamente silenciadas porque no entraban en una especie de canon de calidad que parece que venía del mundo de los arcángeles. La cultura está relacionada con la ideología, la cultura es ideológica, la cultura tiene que ver con las ideas y normalmente la cultura más visible es la que se relaciona con la cultura, con la ideología hegemónica, en este caso la ideología heteropatriarcal. Y luego lo peor de todo o lo más complejo de todo desde el punto de vista de la interpretación, de la deconstrucción, de la asunción de lo cultural, es que la cultura hegemónica suele ser la cultura, la ideología hegemónica suele ser la llamada ideología invisible. La ideología más poderosa, la ideología que es la que constituye los valores, las creencias, con las que nosotras nos movemos, lo que nos parece lo natural, ya no se entiende como ideología. Y entonces es muy difícil combatirlo. Si escucháis los mensajes de Vox, ni Dios ni Dios a lo quieran que los escuchéis realmente, pero si escucháis, bueno, ¿qué digo Vox? Y Vox y el EPP y Ciudadanos y muchos más partidos políticos, hablan de ideología de género. Como si ellas, como si ellos fueran arcángeles y hablaran desde la no ideología. Ellos hablan desde el deber ser de las cosas, desde el sentido común, desde lo natural, lo lógico, lo no ideológico. ¿Por qué hacen eso? Pues bueno, hemos vivido una etapa de estigmatización de la ideología, confundida, reducida, única y exclusivamente a pensamiento político, y como venimos de una época donde el pensamiento político se ha ensuciado con corruptelas, corrupciones y cosas sórdidas, parece que lo ideológico es malo. No señor, lo ideológico no es malo, lo ideológico es inevitable. Yo escribo monstruos y centauras porque se me ponen todos los pelos de punta cada vez que oigo a David Bustamante, lo siento mucho, pero son personajes que tienen relevancia. Cuando oigo a David Bustamante decir cosas como yo no soy machista ni feminista, soy persona. Y entonces una piensa, pero que es una persona. Y yo que soy si soy feminista, que soy una meba, que soy un jarrón, me tengo que castigar. Soy mala, soy mala porque tengo ideología. Y las personas que tenemos ideologías somos malas, porque no somos naturales, porque no estamos con una visceralidad de serie que parece que es lo bueno. Parece que la gente buena es la que habla no ya con la mano en el corazón, sino con el corazón en la mano y chorreando de sangre. Las que te hablan de su verdad. Y las personas que te hablan así en el espacio privado, si eso lo trasladas al espacio público, se llama Donald Trump. Eso se llama fascismo. Eso se llama dedo rápido. Eso se llama sociedad de pensamiento superficial. Eso se llama demagogia. Eso se llama oclocracia, que es el término que utiliza Remedios Zafra, que es una pensadora que os recomiendo sin mudarlo. Eso se llama fake news. Eso se llama bulo. Eso se llama mentira. Eso se llama todo lo que está neutralizando la capacidad de acción, de pensamiento y de reflexión de las mujeres feministas. Que no somos inquisidoras. Que no somos puritanas. Y que lo que intentamos es articular un discurso racional que no sea razonable. Es decir, que no se ahorne a todos esos preceptos invisibilizados que nos han estado aplastando la cabeza y que nos han estado robando la voz desde tiempos inmemoriales. Entonces, esas son las razones que me llevan a mí a escribir Monstruas y centauras a grandes rasgos. Y una más. Una más que no es una razón, sino que es lo que yo aprendo en realidad después de haber escrito este libro, que parte de la duda. De la duda, de la inseguridad, de la incertidumbre. Y ya con esta conclusión me callo, porque si no, la compañera me... Lo que yo al final he aprendido es que la devaluación del cuerpo de las mujeres en el espacio público, es decir, el hecho no opinable, porque esto no es opinable. Esto es estadístico, esto se ve todos los días. El hecho cierto de que existan techos de cristal. El hecho cierto de que la tasa de paro sea mucho más alta en el caso de las mujeres que de los hombres. El hecho cierto de que la tasa de trabajo temporal no deseado sea mayor en el caso de las mujeres que de los hombres. El hecho cierto de que las mujeres estén mucho más en riesgo de exclusión y de pobreza que los hombres. El hecho cierto de que los hogares más pobres de España sean los hogares monoparentales formados por una mujer y sus hijos. Todos esos hechos ciertos no opinables, sino estadísticamente comprobables y controlables, toda esa devaluación del cuerpo, del esfuerzo, de la fuerza de trabajo de las mujeres en el espacio público, revierte en la violencia afectiva, revierte en el maltrato, en las relaciones sentimentales, revierte en el feminicidio. Porque el cuerpo de las mujeres no se valora, se puede romper, se puede tirar, vale menos. Estamos en una sociedad de mercado. Lo que vale, por mucho que hagan anuncios Shakira y Antonio Banderas, lo que vale es lo que te pagan. Lo que vale es lo que tienes, no lo que eres. Ojalá. Ojalá la publicidad a veces tuviera razón. No es verdad. Entonces, se crea una especie de bola de pelusa perversísima, donde lo público se refleja en la violencia de lo privado, donde lo personal es político, evidentemente, y donde esas mujeres que han sido maltratadas en el espacio privado, luego les cuesta un riñón y parte del otro riñón incorporarse a la vida pública. Porque se sienten humilladas, porque se sienten avergonzadas, porque se sienten culpables de cosas de las que no tienen la culpa, porque se sienten capitisminuidas. Es absolutamente intolerable que vivamos en un país donde las víctimas de violaciones se puedan sentir culpables ni por un segundo. Ni por un segundo. Bajo ningún concepto. Y estas son, a grosso modo, las razones por las cuales yo escribí este ensayo autobiográfico que se llama Monstruas y centauras. Y estas son las razones por las que yo me caí del caballo tarde en mi conciencia feminista, pero finalmente me caí. Muchas gracias. 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 Monstruos y centauras. Monstruos y centauras está concebido como un ensayo en tres partes. La primera parte es una descripción narrativa del 8 de marzo. La segunda parte es la expresión de todas las dudas que yo creo que experimentamos muchas mujeres ante el bombardeo mediático. y es muy difícil encontrar el hilo entre toda esa maralla de voces y de ruidos. Y luego la tercera parte precisamente es una reflexión que yo creo que vincula lo cultural no a lo espectacular, no a lo perecedero, sino que vincula lo cultural a lo educativo. Entonces, para mí de verdad, yo creo que una sociedad democrática es una sociedad que enseña a leer a su ciudadanía. Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer es intentar desde las escuelas públicas, desde foros como este, yo voy por ejemplo a muchísimos clubes de lectura, voy muchísimo, y a encuentros en bibliotecas, me gusta mucho lo presencial, ¿eh? Yo soy muy partidaria de que estrechemos el vínculo fuerte. Yo estoy todo el día, también por eso este sobresfuerzo y este cansancio que tengo, ¿no? A mí me gusta ir a los sitios. A mí no me gustan las cosas desde lejos, ni con un nickname se llama, no, o sea, a mí me gustan las cosas así, a lo bestia, como quien dice, ¿no? Y me parece fundamental, como os decía, educar a los niños, a las niñas, en que existe una gran diversidad de textos, de que los textos se han escrito en un determinado contexto, que el texto y el contexto son indisolubles y que entonces los textos están ahí para ser interrogados. O sea, tú con el texto lo que haces es mantener una conversación y que hay obras literarias, por ejemplo, que son católicas y hay obras literarias que están escritas desde una mirada comunista y hay obras literarias que están escritas desde una mirada feminista y hay obras literarias que están escritas desde una mirada vegana. Y está ahí y eso no es malo. O sea, quiero decir, eso no mancha la literatura, eso no corrompe la literatura, porque la literatura no es un espacio limpio del polvo y paja, es un espacio hecho de humanidad. Entonces, enseñar a leer a las personas, y no me refiero a juntar la M con la A, significa hacerles conscientes de que cada escritor, cada escritora tiene una urdimbre lectora diferente, es decir, una ideología, una visión del mundo, lo que Adrienne Rich llama las autobiografías, las geografías de su escritura, es un hombre, es una mujer, nació en el siglo XIX, nació en el primer mundo, mal llamado, nació en un país en días de desarrollo, nació... que todo eso es importante en el libro que están leyendo y confrontar todos esos miembros ideológicos con los tuyos propios. Tomar conciencia de lo que eres a través de lo que lees también, entender que la literatura es una conversación, entender que los textos no son sagrados, entender que con los textos se discute y entender que no hay que prohibir nada. Porque hay muchas veces que los textos que te están... ¿Cómo decir? La literatura no es edificante. No vivimos en el siglo XIX, la literatura no es ni edificante ni ejemplar. La literatura a veces te pone en contacto incluso con espacios de crueldad que lo que hacen es provocar en los receptores y en las receptoras un efecto ético. La buena literatura es aquella que no te complace, que no te dice lo que quieres oír. La buena literatura es aquella que, como decía Kafka en este caso, la que es capaz de abrirte en dos la cabeza. Y que te recuestiones todos tus prejuicios y que te haga salir de tu zona de confort. Y dentro de eso puede haber escritores y escritoras con las que tengas una afinidad política, una afinidad en lo que se refiere a la visión del mundo o no. Pero para eso tenemos el sentido crítico. Lo importante es construir el sentido crítico. No estar recibiendo todo el día input positivos, vivir en una nube de pedos, como os decía al principio, y creernos eso del pensamiento positivo, que es lo peor que hay. Estamos viviendo en un momento en el que el pensamiento positivo se ha convertido en una especie de rodillo aniquilador de las posibilidades reales de transformación del mundo. Mi marido es un parado de larga duración. Y a mi marido y a otras personas como mi marido, cuando van a una entrevista de trabajo con más de 55 años y no encuentran trabajo, les dicen que no encuentran trabajo porque no tienen una actitud positiva. Va a ser usted a la mierda. Se le va a un buen espíritu positivo en cinco minutos. Entonces, para mí, ya te digo, la educación pasa por ese intento de enseñar a leer a la ciudadanía en el que el vínculo que tú estableces con los textos es una conversación. El vínculo que tú estableces con los textos es una conversación. El texto no es sacrosanto. Ni tú tampoco. Ni tú tampoco. Hay una especie de empoderamiento falso de los receptores y de las receptoras en tanto en cuanto son clientes. Yo busco lectores y lectoras, no busco clientes. Creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora también necesito vivir. No quiero ver como clientas ni como clientes, pero vamos, vender libros está bien. Es necesario. También gusta. No sé si hay alguna. Sí, ¿verdad? Ahí. Vale. Qué placer es escucharte, Marta. ¿Por qué monstruos y centauras? Pues me encanta que me hagas esa pregunta que me puede llevar a los orígenes. Pues mira, monstruos y centauras, igual que los textos están relacionados con su contexto y con los discursos que nos rodean y a veces están invisibilizados, también los textos hablan con los textos previos de quien los ha escrito. Entonces cuando yo escribí Daniel Ansoli y La Caja Negra, que es esa novela no autobiográfica donde hablo de una niña que se llama Catalina Hernández de Griñán, que crece en la época de la transición y que tiene como modelos de referencia respecto a la mujer que quiere ser a las actrices del destape. Ella quiere ser Agataliz o quiere ser Madiusca o María José Cantudo y desprecia profundamente a su madre, que es la mujer que en ese momento está cambiando el mundo, la que se manifiesta en la calle por el derecho al aborto, la que trabaja en la consulta de un dentista y también dentro de la casa, la que quiere estudiar para mejorar y esta niña no lo ve porque ve que las musas de la transición son otra cosa, es una lectura también bastante interesada del asunto. Bueno, pues esa niña se encierra en un cuarto con una mielita suya y juegan a ser estarletes. Ella se llama a sí misma Daniela Astor y su amiga se llama Gloria Adriano y uno de sus juegos consiste en crear un cuaderno de monstruos y centauras, que son mujeres hechas con pedazos bonitos de otras mujeres que aparecen en el papel cuchillo. O sea, mujeres colas, mujeres patchwork, mujeres rotas. Entonces, eso me parecía un poco la metáfora más salvaje de la expresión de la violencia que unas mujeres podemos ejercer contra otras y contra nosotras mismas. Entonces, cogí ese nombre de ese cuaderno que esas niñas en esa novela nombran así. Y luego, por otra parte, también me he dado cuenta de que al hablar de monstruos, pues tú quieres ir un poco contra ese canon de lo bello, de lo armónico, de lo justo, de lo comedido, de lo exacto. Vas también contra el canon del género gramatical, se puede llamar así. Y lo de centauras me gusta mucho también a posteriori porque hay un vivo indirecto a ese género tan lleno de testosterona y tan machote que es lo nuestro. Yo creo que tenía ahí en la cabeza el texto de Centauros del desierto de John Ford, que es una de las películas ideológicamente más fachas que puede ver un ser humano, pero que sin embargo creo que es necesario ver, porque es una película que más allá de ese fascismo intrínseco de John Ford en todos los ámbitos, con las mujeres, con los indios, con los pobres, con todos, pues tiene otros elementos que son apreciables y que también hay que considerarlo. Pero esa es la razón por la cual yo pongo al cuaderno, el cuaderno de las monstruas y las centauras, por esa violencia terrible. En Daniel Astro y la Caja Negra, hablando de la liberación de las mujeres a través de la conciencia de nuestro propio cuerpo, se plantea una contradicción, se plantea una paradoja, porque justo en esa época de la transición se publicita la idea de que las mujeres nos liberamos porque nos desnudamos, porque nos desnudamos en una portada de una revista, porque nos desnudamos en una película y en realidad nosotras no nos desnudábamos, nos estaban desnudando. Eran otros normalmente quienes nos desnudaban. Entonces, frente a ese modelo de liberación femenina, yo en esa novela coloco en el eje central la cuestión del aborto. La cuestión del aborto y la gestión libre de la sexualidad y de la decisión de las mujeres de ser madres. Pues siento muchísimo decirlo. No me gusta nunca tener que acabar el tiempo cuando se acaba, pero en este caso todavía muchísimo menos. Vamos a darle un fuertísimo aplauso a la audiencia.